Este canal es auspiciado por JK Soluciones, la mejor opción para el diseño de tu logo, slogan e imagen de tu negocio. Monchería Estética Spa, regala belleza, regala amor. Estudio Fernández, asesoría contable y financiera. Hola mis campeones, mis ganadores y mis doblemente punteros, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Universitario de Deportes se estará enfrentando el día de mañana a Sporting Cristal. Sporting Cristal que se juega su última bala para tratar de tentar el torneo clausura. Sabemos que Universitario le tiene mucha ventaja al club rimense. Si Universitario tan solo empata, ni qué decir, si derrota a Sporting Cristal, Sporting Cristal le dirá chao al torneo clausura. Con una victoria, Universitario de Deportes ya tendrá una mano en el bicampeonato. Sabemos todos que ganando el clausura Universitario será declarado automáticamente campeón nacional, con ello bicampeón en el año de su centenario. Sobre la previa del Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes es de lo que vamos a hablar a continuación. Antes de empezar a desarrollar el tema, como siempre recordarles que si te gusta el contenido de este canal y me quieres apoyar, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, compartir el video con todos tus amigos, porque de esa manera ayudas a que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y este canal sea sugerido a más cremas igual que tú. Si me quieres apoyar de una manera más íntima, más cercana a este canal, lo único que te invito a que te hagas miembro del canal. Tenemos tres niveles diferentes para los miembros, cada nivel con diferentes beneficios. Tenemos desde sorteos, regalos, entradas al estadio, un grupo de WhatsApp exclusivo para los miembros. Tenemos diferentes beneficios para todos ustedes, así que te invito a que te hagas miembro de este humilde canal. Dicho eso, también recordar de que estamos organizando entre diferentes creadores de contenido de Eslaú una pichanga, un campeonato, un torneo relámpago, para lo cual cada creador de contenido se debe presentar con un plantel de 12 jugadores para jugar dicho campeonato. Así que todos ustedes, mis miembros, mis seguidores, están cordialmente invitados a formar parte de mi equipo. Los miembros de este canal están completamente, están invitados completamente gratis. Yo voy a cubrir sus gastos. Para ello, obviamente, tienen que confirmar su participación de dicho torneo. De lo contrario, su puesto o su lugar puede ser tomado por un suscriptor. Si algún suscriptor quiere ser parte de mi equipo, si algún suscriptor quiere participar de este torneo relámpago, sí hay un costo de inscripción, el cual se los puedo dar de manera interna. Lo único que tienen que hacer, si es que quieren participar de este torneo, si es que quieren ser parte de mi equipo, mandarme un mensaje directo, un DM por Instagram, déjenme su número de teléfono, que yo lo contactaré por WhatsApp. Recuerden, los miembros están invitados totalmente gratis. Yo cubriré sus gastos. Los seguidores sí tendrán un costo de admisión muy bajo, para ser sinceros. Bueno, pues, dicho eso, al tema, a lo que vinimos, por la fecha 15 del torneo de clausura, recuerden, faltan solamente tres fechas para acabar el torneo de clausura, Universitario de Deportes estará visitando a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Sporting Cristal será local en dicha fecha, será local en el Estadio Nacional. A falta de tres fechas para que acabe el torneo de clausura, recordar que Universitario es puntero con 33 puntos. Sporting Cristal viene en la posición número 5 con 25. Están ocho puntos abajo de nosotros. Ocho puntos a falta de nueve por jugarse. Es decir, si el día de mañana Universitario de Deportes empata, prácticamente le estarían diciendo, no, prácticamente no, le dicen adiós al torneo de clausura, porque estarían, se mantendría la diferencia de ocho puntos, a falta de tan solo seis por jugarse. A Sporting Cristal no le sirve otro resultado más que la victoria, así que de seguro Universitario saldrá a la cancha a jugar con la ansiedad de Sporting Cristal. ¿Cómo llega nuestro rival? Sporting Cristal llega a dicho partido, repito, en la posición número 5 con 25 unidades, de 14 partidos que se ha jugado en este torneo de clausura, ha ganado en siete ocasiones, ha empatado en cuatro, ha tenido tres derrotas. En cuanto a goles corresponde, ha marcado en 30 ocasiones, le han marcado en 14, lo que lo mantiene como una diferencia de gol de más 16. La verdad que Sporting Cristal no viene con un buen presente, viene de una derrota, antes de eso tocó una victoria, antes de eso un empate, no viene con un buen presente, futbolísticamente, para aquellos que hemos estado viendo los últimos partidos de Sporting Cristal, y por qué no decir también de Alianza Lima, creo que todos hemos estado pendientes de nuestros rivales, que amenazan con quitarnos el torneo de clausura, o con aquellos que amenazan cometerse a los play-offs, pues hemos venido viendo los partidos y sabemos que futbolísticamente están lejos de lo que puede presentar Universitario de Deportes, por más que la matemática todavía le sonría a alguno de ellos, futbolísticamente hay una gran diferencia. Sporting Cristal va a salir el día de mañana, va a salir el día de mañana a hacer su partido, estoy completamente seguro de que ellos quieren quedarse con el torneo de clausura, van a quemar su última bala el día de mañana, de eso yo no tengo dudas, estoy completamente seguro que Cristófer González va a querer jugarse su revancha frente al Universitario de Deportes, el club que le abrió las puertas y le dio todo en el torneo de clausura, pero que simplemente él no quería estar ahí, estoy completamente seguro que va a salir con muchas ganas de hacer el partido de su vida para demostrar que está en el club de sus amores en la actualidad, yo no sé, yo no sé si eso les alcance, no lo sé. Como dato adicional, ya se supo que el partido está confirmado para el día de mañana, se venía la sospecha o la duda si el partido se iba a desarrollar con normalidad debido al paro de transportistas que está programado para el día miércoles, pero ya la policía dio las garantías, el partido va sí o sí a las ocho y media de la noche, repito, en el Estadio Monumental. ¿Cómo llega universitario nuestro equipo? Lo que a nosotros nos preocupa es de lo que vamos a hablar a continuación. Si todavía no entiendes qué hace un spa para mujeres auspiciando este canal, hermano mío, te falta visión, estamos aquí para salvarte la vida. En Monchería Estética Spa hacen manicure, pedicure, tratamientos faciales, tratamientos corporales, masajes, tratamientos reductores, desintoxicación iónica y un montón de esas cosas que les gustan a las mujeres. Así es, si se viene el cumpleaños de tu mamá, de tu hermana, de tu hija, de tu esposa, de tu novia, de tu enamorada, de tu amante, lo que traigas de lonchera yo no juzgo, dale el regalo perfecto, regálale un gift card por el monto que tú desees para que esa mujer se haga lo que quiera. Comunícate por WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque si eres seguidor de este canal y les mandas un pantallazo, se te agregará 10 soles adicionales por cada 50 soles que tú le pongas a la tarjeta. Consejo de pata, regálale un día de spa los días que hay partido para que no te jodan. Moncheri Estética Spa, regala belleza, regala amor. Ahora sí, volvamos al video. ¿Cómo llega Universitario de Deportes a este partido? Como ya lo dije, Universitario de Deportes llega puntero en ambas tablas del torneo, tanto el clausura como el acumulado. Universitario en el torneo clausura tiene 33 puntos, se encuentra en la primera posición con 33 puntos y sus números son los siguientes. De 14 partidos jugados, ha ganado en 10 ocasiones, ha empatado en 3 y solamente tiene una derrota aquel partido en Arequipa frente a Melgar. En cuanto a goles se refiere, Universitario ha marcado en 27 ocasiones, le han marcado en 7 ocasiones, lo que lo mantiene como una diferencia de gol de tan solo, mejor dicho, no de tan solo, lo mantiene como una diferencia de gol de 20 goles. Es el equipo más goleador del año. Bueno, sabemos que el fuerte de Universitario de Deportes es el ataque y no precisamente la defensa de Sporting Cristal es la mejor defensa. Universitario tuvo un arranque de año muy contundente en ataque y no terminó siendo campeón con la cantidad de goles que anotó porque también se los metían en contra. Defender no es el fuerte de Sporting Cristal y creo que eso va a ser algo que Universitario de Deportes va a tener, y estoy seguro que lo va a hacer, va a tener que aprovechar al máximo. Futbolísticamente, repito, yo no veo como Sporting Cristal pueda hacernos frente el día de mañana en el Estadio Nacional. Si bien Sporting Cristal se encuentra en la quinta posición en el torneo clausura, ya jugando, se repito, su última bala en el partido de mañana, no tanto es así su ubicación en la tabla acumulada. En la tabla acumulada Universitario se encuentra puntero con 73 unidades de 31 partidos jugados, 22 victorias, 7 empates, 2 derrotas, diferencia de goles 59 a favor, 14 en contra, una diferencia de goles de más 45, y Sporting Cristal se encuentra en la segunda ubicación. Repito, esto debido a la buena campaña que hizo en la apertura. Después el equipo de Sporting Cristal vino de más a menos. Sporting Cristal en el acumulado se encuentra segundo, de 31 partidos jugados, ganó 22, empató 5, perdió en 6 ocasiones. Tiene 74 goles a favor, no es poco, pero le han marcado en 34 ocasiones, lo que lo mantiene con una diferencia de gol de 40 por debajo, repito, por debajo de lo producido por Universitario de Deportes. Hay que recordar que Universitario de Deportes ya aseguró el fin de semana su clasificación directa a fase de grupos de Copa Libertadores, esto porque Universitario ya aseguró, a consecuencia de que aseguró su presencia o su posición en las dos primeras posiciones de la tabla acumulada. Universitario va a ser o primero o segundo de la tabla acumulada, ya no puede ser tercero de ninguna manera, ya no pierde lo que es importante para ellos, ya no pierde esas dos primeras posiciones. Recuerden que es indiferente si quedas primero o segundo, basta con quedar en esas dos posiciones para asegurar presencia en una hipotética final, final que ninguno de nosotros quiere jugar y esperemos que no se juegue. Universitario, al ser campeón del clausura, automáticamente será campeón nacional, automáticamente será bicampeón del fútbol peruano, no habrá playoffs. Pero si acaso una desgracia sucediera y se tienen que jugar los playoffs, Universitario ya está en una final directa, no habrá semifinal para el equipo crema, para el equipo de nuestros amores. Un poco de números, ya que a ustedes les gusta hablar de números, Universitario y Sporting Cristal se han enfrentado en un total de 219 ocasiones. 77 victorias para Universitario, 75 empates, 67 victorias para Sporting Cristal. Supremacía, merengue, de todas maneras. Si vemos los últimos 10 partidos de estos dos equipos, van a encontrar 2 victorias para cada uno, 6 empates, bastante parejo si solamente tenemos en cuenta los últimos 10 partidos. Pero si tenemos en cuenta los últimos partidos de los últimos 2 años, Universitario sí tiene cierta supremacía. En la apertura de este año ganamos por un contundente 4-1, en el clausura del año pasado fue un empate a cero y en la apertura de ese mismo año una victoria contundente por dos goles a cero frente a Sporting Cristal. Recordar que ese partido, si bien fue solamente un 2-0, Universitario tranquilamente debió ganarlo por 4 o 5 goles. No pudo plasmar en goles la superioridad que tuvimos en el juego. Entonces, señores, básicamente Universitario tiene la mesa servida, tiene la mesa servida, no hablo únicamente del partido contra Sporting Cristal, tiene la mesa servida para llevarse el torneo clausura. Llegamos como favoritos para empezar a Sporting Cristal, un siempre difícil Sporting Cristal. Yo no estoy diciendo que ese partido vaya a ser fácil de ninguna manera, seguro nos va a costar y nos va a costar mucho, pero luego de eso recibimos a Cienciano del Cusco en el Monumental, partido que yo entendería Universitario lo va a sacar adelante sin problema alguno y luego de eso cerramos ya con un Universitario, creo yo campeón, en Andahuaylas frente al Chancas. La mesa está servida, Universitario depende de sí mismo. Mañana, ganando el Sporting Cristal, lo dejamos Sporting Cristal sin chances en el clausura y prácticamente con una mano en el trofeo de campeón. Déjame todo lo que creas en los comentarios, ¿crees que Universitario llega como favorito al partido frente a Sporting Cristal o crees que humildad, como dicen muchos, humildad paso a paso, partido a partido? Déjame todo lo que creas en los comentarios, yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Conmigo chicos, será hasta una próxima oportunidad, cuídense mucho y dale un chau chau.